De qué modo te quiero Que yo no lo comprendo De qué modo te quiero Carita gitana Me estás acabando Despertaste en mi vida Cosas ya casi muertas Ya no me enamoraba Ni me importaban Cosas de amores Embruja mexicanilla De qué modo te quiero Que yo no lo comprendo De qué modo te quiero Carita gitana Me estás acabando Despertaste en mi vida Cosas ya casi muertas Ya no me enamoraba Ni me importaban Cosas de amores Hechizaste mi vida Embrujaste mi amor Su carita gitana Tiene prisionero Mi corazón Suena tu castañuela Suena tu castoneo Suena tu castoneo Ay pero quiéreme Ay pero mí mame Gitana de mis amores Suena tu castañuela Suena tu castoneo Por tu carita de diosa Gitana preciosa Me estás matando Suena tu castañuela Suena tu castoneo Óyeme sabia gitana Déjame que sea feliz Juega Jimmy Agudelo Suena tu castañuela Suena tu castañuela Suena tu castoneo Y de qué modo te quiero Que yo no lo comprendo Gitana Suena tu castañuela Suena tu castoneo Tienes preso a mi corazón Has embrujado mi amor De Colombia La sonora bonita ¡Epa! Tu castañuela Gracias por ver el video.